¿Qué es José Batella? Yo de un día para el otro nos enteramos que ya no estabas más al frente de la comisión. Después empezamos a averiguar y se supo que actuó muy fuerte, aparentemente, Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior, para que vos te fueras. ¿Cómo viviste este proceso? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo mandaron a decir? En realidad se veía venir esto porque las diferencias sobre la visión de lo que había que hacer en el área, que está conformada por la Secretaría de Defensa del Consumidor, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y Comercio Interior, que abarcaría lo que sería la ley de abastecimiento. Ese es el área específica del gobierno para el tema del conflicto de los mercados. Y está el poder de policía ahí para las sanciones, por los abusos de poder. ¿Qué temas venías trabajando vos que eran... Bueno, ahí están todas las fusiones más importantes que se dieron en los últimos dos años. Hay un proceso de concentración muy grande. Hay casos pendientes como fusiones de Jumbo Disco que están sin resolver todavía. Pero la más importante que trascendió, la de Multicanal y Caluevisión. ¿Y ahí habías recibido alguna sugerencia de partes de sectores vinculados con Guillermo Moreno? No, ahí tuvimos diferencias sobre el tenor del dictamen, ¿no? Ellos quedaron en minoría y los dos vocales tomaron prácticamente como palabra santa el compromiso que ofrecía, digamos, Multicanal y Caluevisión de buen comportamiento, sin ningún condicionamiento específico. Fue una discusión que quedó planteada en dos dictámenes distintos. El tema es que, para mí, en el esquema del monopolio que asumía, de hecho, Multicanal y Caluevisión implicaba que en los lugares en que estuvieran solos debería abrirse a través del CONFER las nuevas licencias. En los lugares, en las localidades donde están solapadas los dos, uno tendría que haber salido a la venta. Y el tema del fútbol, que la Argentina tiene una importancia muy fuerte por el poder de mercado que le da al que lo tiene con respecto a los otros canales, en el mundo está mucho más democratizado y es posible sacárselo a la empresa y democratizarlo. José, hay casi un mito construido sobre la forma en que Guillermo Moreno se maneja en las reuniones, en las conversaciones con empresarios. ¿Lo padeciste vos esta sentencia hasta, te diría, a patotear? No, no, yo creo que no es fácil la convivencia. De hecho, en los últimos tiempos por expediente nos manejábamos. Pero lo que más... Es decir, no dialogaban cara a cara. Claro, exactamente. Pero es un tema que, por sanidad mental y, digamos, administrativa, me parecía que era lo mejor y de hecho se dio así. Pero lo más importante no es esa, porque lo personal acá quedaba relativizado en función de los roles que tenían que jugar esta área. Y del problema que se fue generando con respecto a los cumplimientos de los pactos de precios que, teóricamente, se acordaban desde la Secretaría con los principales actores de la cadena de valor, los más poderosos, en la esperanza de que esto disciplinara al resto y a su vez cumplieran. Esta situación es la que me provocaba a mí una duda estratégica desde los comienzos porque para poder ser respetado institucionalmente con capacidad de sanción hay que fortalecer las áreas que se dedican a eso. Bueno, muchos dicen que esos acuerdos de precios ya quedaron casi de lado, que las empresas le están haciendo muy poco caso ya a las presiones que ejercía Moreno. Por eso, acá hay una situación que yo creo que tiene que haber una visión de que realmente es posible acordar con los grandes grupos económicos desde el punto de vista de la buena voluntad. Es decir, lamentablemente, Pugliese les habló con el corazón, le contestaron con el bolsillo al ministro Alfonsín, y acá les gritaron, de alguna manera los trataron distinto, pero en la práctica la misma situación se produce. O sea, cuando esos pactos no se empiezan a cumplir, se entran a desmadrar los precios, se entra a aparecer la necesidad de seguimiento, las áreas específicas fueron relativizadas y, digamos, ninguneadas. Hubo una declaración, José, la semana pasada del presidente del Banco Provincia, dijo que Moreno le está haciendo daño, la está perjudicando a la presidenta de la Nación. ¿Coincidís con eso? Yo coincido en dos aspectos. Uno, que las áreas que son específicas, como la nuestra, deben pagar el fracaso en la política antiinflacionaria. Y eso lo debe pagar el área, o el responsable del área, el ministro a lo sumo. No lo puede pagar el presidente, el expresidente o la presidenta, porque eso genera toda una dinámica de administración del Estado que facilita el, digamos, el lavarse las manos de los funcionarios. Como la orden mía de arriba y son soldados, los soldados no piensan. Y si no piensan, explotan. Y entonces no hay iniciativa y se pierde calidad de gestión y se pierde la posibilidad de usar un fusible. Y el costo político va arriba y el resto se queda calladito. Lo cierto es que más allá del cargo circunstancial que ocupaste, antes en la aduana, en la Comisión de Defensa de la Competencia, la militancia continúa. La militancia continúa y si no pudo dar la batalla por dentro, en lo institucional la daremos por fuera y en lo político social. José, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces el desplazado titular de la Comisión de Defensa de la Competencia, José Batella, en diálogo aquí con nosotros en Asteriscos. Una pausa y ya cerramos. ¡Gracias!